No es este su estado de tu vida, la verdad de la que la humanidad no quiere hablar es que anhelan ser sonidos, es el otro. Lo tengo que pagar, lo tengo que pagar, lo tengo que pagar de todo solo para que el primero se estén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!